Es la primera parte del aumento del 17% que se le dio a los trabajadores estatales, es decir, es un 10% de aumento. Lo que sucede es que para cualquier trabajador un 10% de aumento puede significar a lo sumo 700 pesos más, para un legislador significa cerca de 10.000 pesos más, es decir, podría ser casi un sueldo entero. Y esto para nosotros nos parece totalmente un privilegio muy alejado de la realidad que está viviendo el conjunto del pueblo trabajador de Mendoza y de todo el país. El presidente dice que hay que poner el hombro, un cornejo que hay que hacer austeros, pero acá parece que los únicos que son austeros, que ponen el hombro, los brazos, las piernas, la cabeza y todo, son los trabajadores, no así los políticos de los partidos tradicionales. Si bien es legal, hay un montón de mecanismos técnicos y legales para poder dar marcha atrás con esto, y no se lo quiere hacer porque se siguen defendiendo una vida de privilegios. No solamente son estos 80.000 pesos que se van a cobrar a partir de este mes para los legisladores, sino que a partir de junio también es un nuevo momento y esto sumado a los viáticos, pasajes, otros privilegios que tienen.